En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres de Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, exigieron el cese a la violencia de género, entre otras demandas. En Argentina, las manifestantes recordaron que solo en 2019 se han contabilizado 229 feminicidios, por lo que las mujeres participantes se declararon en emergencia. En Chile, donde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos ha acreditado que 64 mujeres han sufrido violencia sexual por parte de agentes del Estado, las mujeres llamaron a rechazar la violencia machista que han denunciado durante décadas. En Colombia, la jornada de protestas contra la violencia de género se sumó al llamado de trabajadores a continuar las movilizaciones contra el paquetazo del presidente Iván Duque. De camino a casa, quiero ser libre, no valiente, señaló una de las manifestantes durante la protesta mediante una pancarta. Mujeres de El Salvador aprovecharon la jornada para recordar que la penalización del aborto es violencia de Estado. Además de que acompañaron su protesta de la consigna, Vivas las queremos, ni una menos. Un reclamo común en América Latina ante víctimas de feminicidio y desaparición. En Nicaragua, país que atraviesa una crisis política desde 2018 por la represión del presidente Daniel Ortega contra inconformes, las mujeres que marcharon contra la violencia de género expresaron su solidaridad con los procesos políticos del país. En Perú, la jornada fue aprovechada por mujeres trabajadoras del hogar para demandar respeto a sus derechos laborales y exigieron que el Congreso apruebe la nueva ley para trabajadoras del hogar. Mientras tanto, en México, las mujeres se agruparon en torno al ángel de la independencia para arrancar desde ahí la jornada de protesta. La violencia de género es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas en América Latina, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este lunes mediante un comunicado. ¡Gracias! ¡Gracias!